¿Qué pensás, Vanessa Elías, de todo esto? Te recibimos y siempre tu palabra es tan valiosa. Queremos escucharte. ¿Cómo estás? Buen día. ¿Qué tal? Hola, Vane. ¿Cómo estás? Buen viernes. Bueno, vaya que decidió que hablar este caso, ¿no? Caso que se cierra con la justicia americana, dándole la razón a Johnny Depp. Pero hay mucho por debatir y por discutir, esto que estábamos hablando recién acá, ¿no? Sí, sí, los estaba escuchando atentamente. A mí es un caso que, a ver, para mí hay que tener en cuenta el contexto mediático y lo que esto implica, ¿no? Porque, digo, en este caso en particular, bueno, se volvió como un programa, era un plan ver lo que pasaba con el juicio, ¿no? Parecía la serie de la temporada. Sí, sí. Entonces, cuando situaciones de la vida íntima captan tanta atención del pueblo, ¿no? De la gente, es muy difícil trascender eso e ir a esto que decía antes Anita, ¿no? Las particularidades más íntimas realmente del caso. Que lo cierto es que no lo sabemos, pero sí es interesante pensar que Johnny Depp es una figura, es un actor que, por ejemplo, para las mujeres de nuestra generación, que somos más o menos mujeres de entre 30 y pico y 40 años, fue un actor de nuestra generación, fue el sex symbol de una época, el ídolo de muchas. Entonces, es muy controversial cuando se utilizan cuestiones que tienen que ver con la violencia de género y que venimos militando activamente muchas mujeres tratando de justamente visibilizar que no es todo tan lineal, que muchas veces no hay pruebas tangibles, pero que sí hay muchas pruebas a nivel psicológico para demostrar. Digo, ¿por qué pruebas tangibles? Porque hay violencias que cuesta muchísimo evidenciar en lo material o en lo tangible, pero sí tenemos elementos como para... Sí, Coco, decirlo. Vale, no, justamente, escuchándote y muy atento, ¿qué pasa hoy con lo que se llama violencia simbólica? Porque, digo, más allá del caso tan mediático, tan rimbombante este de Johnny Depp y su ex esposa o su expareja, habrá montones de casos que se quedarán ahí perdidos en el anonimato, en el no sabemos dónde están, pero suceden realmente, y donde la violencia quizá no deja marcas visibles, pero está presente y daña igualmente, ¿no? Sí, exactamente. La violencia simbólica, te diría, Coco, que es de las más difíciles, porque es la violencia más común y la principal, digamos, a sufrir. Y, claro, está tan naturalizada socialmente, o sea, es una violencia que, de hecho, estipuló un sociólogo francés hace poco tiempo, la pudo contextualizar, y nos cuesta verla a priori, como que teníamos una noción muy lineal de la violencia, ¿no? Entonces, violencia, entendíamos como violencia actos muy explícitos y que realmente nos chocaban. La violencia simbólica, como es más sutil, nos cuesta evidenciarla, pero también un poco como que nos hace sentir, yo digo, a ver, a las personas que sufren, que padecen violencia simbólica, en general lo que se escucha es que sienten vergüenza de denunciar esa violencia, como si de alguna manera se sintieran señaladas u observadas, por tener que ir a contar algo que, claro, un poco excede los límites del lenguaje, no sabemos muy bien cómo explicar el tipo de violencia que estamos sufriendo cuando es simbólica, porque además implica un montón de elementos, Coco, que, claro, no son elementos medibles, tangibles, materiales que podamos evidenciar a simple vista, pero cuando, por ejemplo, una persona que tiene una formación mínima, ni siquiera te digo a alguien que tenga que estar especializado necesariamente, escucha el relato de estas personas que han padecido violencia simbólica, es bastante fácil ver cómo opera esta violencia, ¿viste? Y en el relato se escucha siempre. Puede ser llevado a la popularidad para que entendamos todos, el tema, el caso de la China Suárez, por ejemplo, ¿no? De que es muy atacada, digo, y todo el mundo se cuestiona o se pregunta ¿con quién sale? ¿con quién deja a los chicos cuando sale? ¿con quién se acuesta? ¿por qué se acuesta? Digo, se hace, la sociedad hace un montón de preguntas que no pasa con los hombres, ¿no? ¿con quién deja a los chicos? Si sale los miércoles, si sale los viernes, ¿por qué suceden estas cosas? ¿Eso es violencia simbólica cuando se ataca sistemáticamente a una persona? Sí, yo creo que en el caso de la China hay un montón de violencias que está viviendo, o sea, está viviendo todas las violencias simbólicas, hay todo un prejuicio que está estipulado socialmente que para mí tiene que ver, porque acá mismo hemos hablado varias veces y se habla mucho de, bueno, lo que implica la maternidad, el concepto de maternidad y cómo se construyó, cómo se constituyó y cómo ha ido evolucionando al día de hoy, ¿no? Pero para mí lo interesante y lo que me parece nodal a empezar a desarmar, a repensar, es por qué tenemos tan instaurada la idea de crianza como una responsabilidad unilateral de las mujeres. Exacto. O sea, a ver, acá hay que empezar a habilitar a los varones en cuanto al rol activo de la crianza, porque el cuestionamiento está siempre puesto ahí, porque hay una... Perdón que te interrumpa, nadie se pregunta dónde está el padre, a eso voy, si sale los miércoles, los viernes, los lunes, ¿con quién deja a los chicos vicuña cuando se va de fiesta? Digo por marcarlos a ellos porque es pos populi y es popular y son conocidos y todo el mundo sabe el caso, ¿no? Pero pasa, pasa y es muy notorio, es muy marcada la diferencia. Tal cual. ¿Sabés, Marco, que en realidad, a ver, esto es como lo elemental y a mí me parece interesante también que tratemos de hacer ese ejercicio de profundizar un poco más y ver por qué pasa esto. Vos sabés que cuando hablás con la mayoría de las personas no les da confianza que el padre se quede al cuidado de sus hijos. Esto no es un dato menor. Bueno, fíjate que la mayoría de los varones que conocemos que se quedan solos al cuidado de criaturas reciben ayuda de su madre, de sus hermanas, de su suegra, de sus puñadas, de amigas, o sea, hay un montón de mujeres que están al servicio. Sin embargo, cuando una mujer se queda sola al cuidado de sus hijes no se ofrece otra gente a ayudarla, se da por sentado que va a poder aún si trabaja, digo, pensemos en un caso que sea equitativo al sentido del trabajo fuera de casa y de la responsabilidad parental del cuidado. Bueno, hay algo ahí que siempre hace ruido, o sea, la figura del varón aparece como amenazante y acá yo quiero ser muy clara, yo no considero, lo dije en una oportunidad anterior, yo no considero que los varones sean una amenaza, ¿sí? No es algo estandarizado, ni es porque me parece un lugar horrible y sumamente estigmativo, ¿no? Decir algo así. Sí me parece que hemos construido modelos sociales en donde se les han justificado y se les han permitido a los varones ciertas cosas durante mucho tiempo que hoy se está empezando a intentar corregir. Pero entre estas ciertas cosas, por ejemplo, el abandono de sus responsabilidades parentales, sigue siendo, les diría, que gana por carrera, ¿no? Gana números... Un 90 a 10. Claro, al día de hoy. Entonces vos decís, bueno, si una madre hace abandono del hogar, nos choca, o sea, no podemos... Ya, de hecho, creo que la mayoría de las personas pensamos que esa mujer no está bien psicológicamente, que algo le pasa, es imposible pensar, bueno, no puede con esto y deja a sus hijos. En cambio, si un padre abandona a sus hijos, no pasa cota de alimentos, no los cría, no los cuida, no se responsabiliza, es como moneda corriente. De hecho, ese varón tiene muchas posibilidades de volver a formar una familia y de tener más hijos por el mundo. En cambio, una mujer que abandonó a sus hijos está estigmatizada. Es muy difícil que vuelva a ser tomada, ¿no? Como una persona, digamos, seria en función de construir un vínculo. ¿Se entiende? Se entiende perfecto, Silvana. Entonces, me parece interesante esto. No centralizarnos solamente en la maternidad y el señalamiento de la maternidad, sino entender que se señala a la mujer porque no se contempla a la paternidad como un lugar equitativo en cuanto al rol de cuidado. Esto que decías vos, Majo, nadie pregunta qué está haciendo él, con cuántas pibas sales, a qué hora llega a su casa, cuánto hace que no vea a sus hijos. ¿Cuánto hace que Vicuña no vea a sus hijos? Digo, no es nada contra Vicuña, pero entenés como... No, 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 total. ¿Cuánto hace que Vicuña no vea a sus hijos? Nadie se lo pregunta, claro. ¿Cuándo se quedó por última vez, viste? Exacto. ¿Cuánto los cuida? No sé. Exacto. Es poco equitativo. Vani, queremos agradecerte esta charla. Te mandamos un beso grande, buen fin de semana y hasta muy pronto. Gracias, Vani. Bueno, muchas gracias a ustedes, besote. Nos vemos. Que estén muy bien, que estén muy bien.